¿Qué es el partido del Máster? Y de esta forma se retiran las tenistas Gabriela Sabatini y Mónica Seles luego de compartir un almuerzo que se prolongó por un tiempo aproximado de 3 horas en la quinta presidencial de Olivos con el presidente Carlos Saúl Menem. El tema, obviamente, el tenis internacional. Gracias. 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 Gracias.